Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Le saludo a Antonio Sánchez. Tras varios días de intensa búsqueda, la policía capturó un reo que se fugó el domingo pasado. Félix Trujillo se entregó a las autoridades tras negociar con elementos del SWAT esta tarde. Este es el video exclusivo del prófugo siendo capturado por las autoridades a las afueras de un comercio sobre la avenida 52 y Federal Boulevard. Anoche Marilyn Reeves fue detenida por posiblemente ayudar a Trujillo y un agente también. Regresamos, no le canto.